Perfecto, Juan Carlos. Sí, prometo. Queda usted vestido en el cargo de senador y buen trabajo. Bueno, primer senador, promesa de honor, Sergio Abrey, Partido Nacional, orden alfabético. Señor Eberga Rosa, ¿promete usted desempeñar debidamente el cargo de senador Obrada en todo conforme a la Constitución de la República? Sí, prometo. ¿Promete usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o por la Asamblea General? Sí, prometo. Queda usted vestido en el cargo de senador. Felicitaciones y buen trabajo. Señor Jorge Larrañada, ¿promete usted desempeñar debidamente el cargo de senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la República? Sí, prometo. ¿Promete usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o por la Asamblea General? Sí, prometo. Queda usted vestido en el cargo de senador. Felicitaciones y buen trabajo. Señor Carlos Moreira, ¿promete usted desempeñar debidamente el cargo de senador y obrar en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o por la Asamblea General? Sí, prometo. Queda usted vestido en el cargo de senador. Felicitaciones y buen trabajo. Señor Carlos Moreira, ¿promete usted desempeñar debidamente el cargo de senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la República? Sí, prometo. ¿Promete usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o por la Asamblea General? Sí, prometo. Queda usted vestido en el cargo de senador. Felicitaciones y buen trabajo.